Un día histórico para la OTAN. Finlandia se convirtió el martes en el miembro número 31 de la Alianza Transatlántica, coronando un proceso iniciado hace menos de un año. El país nórdico aportará a la OTAN un contingente de 280.000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. Es un gran día para Finlandia, por supuesto, y también diría que es un ganar-ganar, también es bueno para la OTAN. Pero nuestro próximo objetivo es conseguir la membresía plena para nuestra vecina Suecia también. La OTAN se hace más fuerte. Finlandia se hace más segura al pertenecer a una alianza en la que garantizamos la seguridad de todos los aliados. El objetivo de la disuasión y la defensa de la OTAN no es provocar un conflicto, es prevenir un conflicto. Y cualquier malentendido o cualquier error de cálculo, es peligroso. La adhesión, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, añade 1.300 kilómetros a la frontera directa entre la OTAN y Rusia. Estoy tentado de decir que esto es quizás lo único por lo que podemos agradecer al señor Putin, porque una vez más aquí se precipita algo que dice querer evitar. Por la agresión de Rusia, muchos países creen que tienen que hacer más para velar por su propia defensa y asegurarse de que podrán disuadir una posible agresión rusa en el futuro. El Kremlin señaló que se trata de un nuevo agravamiento de la situación, ya que considera la ampliación de la alianza como un ataque a su seguridad e intereses nacionales. Dadas estas condiciones, estamos tomando contramedidas para defender la seguridad del Estado de la Unión. El año pasado, tras la invasión rusa a Ucrania, los países de la OTAN invitaron formalmente a Finlandia y Suecia a adherir en forma plena a la alianza. Pero Estocolmo aún tendrá que seguir negociando, ya que su candidatura de adhesión se está viendo vetada por Turquía y Hungría.